Mañana será el pistoletazo de salida en la disputa de la XXIII Copa Andaluza de Baloncesto en Silla de Ruedas que albergará este fin de semana el pabellón Antonio Rivera. El partido inaugural será a las 12 de la mañana y enfrentará a Marbella ante Arrayán de Granada. A las 4 y media llegará el encuentro en el que se medirán vista azul de dos hermanas y el organizador Clu Demi. Será el primer escollo de esta copa para los almerienses que defienden el bronce logrado en la pasada edición. Los de Antonio Berenguel quieren subir un peldaño en el podio de la competición y pensar en el oro siempre con permiso del todopoderoso a nivel andaluz Clínica Rincón de Vélez Málaga de División de Honor y máximo aspirante a alzar el título. Para ello los almerienses tendrán que estar en la grafinal que se dispute a las 12 y media del domingo.